Cuando la vida me da golpes y me manda para el suelo Es cuando yo más siento que tengo que levantarme Que dar la cara al miedo es una forma de vencerlo No voy a darme por vencido, no voy a darle mi vida al miedo El miedo es un asesino que mata los sentimientos Sé que no estoy solo, yo sé que Dios está aquí adentro Y necesito silencio para poder encontrar Mi propia voz y mi verdad Y al final de la oscuridad No me siento solo, sé que estás conmigo Hoy voy a levantarme y no voy A resignar mi corazón A hacer lo que quise y no pude No lo voy a aceptar Hoy voy a buscar estar mejor La vida tiene solución Aquí no hay nada imposible No creo en él jamás No No creo en él jamás No 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 Si darte por vencido es una forma de morir Entonces yo jamás le quiero dar gusto a la muerte Pienso en mi familia Y el corazón late más fuerte Que no se puede vivir pensando cuando se va a morir Vivir sin soñar es tanto como morir estando vivo Yo creo en el presente Y eso me aleja de la muerte Y necesito silencio para poder encontrar Mi propia voz y mi verdad Y al final de la oscuridad No me siento solo, sé que estás conmigo Hoy Hoy voy a levantarme y no voy a resignar mi corazón A hacer lo que quise y no pude No lo voy a aceptar Hoy voy a buscar estar mejor La vida tiene solucion La vida tiene solución Aquí no hay nada imposible Yo creo en él jamás Yo creo en él jamás Muy buenas noches a todos. Les saludo desde Puerto Rico. Mi nombre es Betsy Lee. Bienvenidos a todos a la Academia Virtual Pioneros de Fusion en Estados Unidos y Puerto Rico. Esta noche tenemos la honra de escuchar a la presentadora Fernanda Santana, quien actualmente es una contadora en el estado de New York y para la compañía ella tiene el rango de líder X. Hace un año y medio que está en la compañía, así que eso es un éxito. Y esta noche ella va a conducir la maestría que se llama Planifica tu futuro, elaborando un presupuesto efectivo. Nuestra moderadora será Elisandra, utilizando el PowerPoint y al final de la maestría, preguntas que tengan las pueden ir escribiendo para que Fernanda le vaya contestando y le anunciaremos nuestros próximos eventos. Bienvenida Fernanda. Fernanda, el micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Les estaba agradeciendo de la oportunidad que me dieron para poder compartir con ustedes este tema muy importante que pienso de que eso nos va a ayudar tanto a lo personal que para el negocio. Yo estoy en la compañía, como tú dijiste, más de un año, un año y medio. Estoy en, vivo en Nueva York. Mi profesión es contable y economista. Y quiero compartir con ustedes este bonito tema que es cómo hacer tu presupuesto efectivo. Y vamos a hablar también cómo vamos a poder implementar todos los ahorros. Algo muy importante que es el plan de retiro, ¿ok? Entonces, es, ok, perfecto. Ya. Asegurte un futuro con un plan de presupuesto efectivo. Vamos a comenzar con una frase de un señor bien conocido que es John Maxwell. Pero, Elisa, la siguiente, por favor, la anterior. Un presupuesto es cuando las personas deciden a dónde va su dinero en lugar de tener que averiguar a dónde se fue. Esta es una frase tan, tan, tan importante y tan real, porque, bueno, muchas personas no sabemos, cuando nos descuidamos de nuestras finanzas, a dónde va el dinero. Recibimos los ingresos y pasó el mes y no tenemos nada, absolutamente nada para poder ahorrar. Entonces, vivimos muchas personas del día a día. Entonces, si comenzamos a implementar un plan de presupuesto, nosotros vamos a ver a dónde nuestro ingreso se está yendo, a las necesidades básicas, a nuestras metas. Entonces, es muy importante tener un plan de presupuesto. El siguiente, por favor. ¿Qué necesita para elaborar un plan de presupuesto efectivo? Primeramente, yo te sugiero que tengas tres cuentas bancarias. Ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué tres cuentas bancarias? Es importante porque tú puedes administrar mejor tu negocio. Más adelante les voy a decir cuáles serían esas tres cuentas bancarias. Número dos, clasifica los gastos que son innecesarios y los que pueden ser utilizados como activos potenciales. ¿A qué se me refiero eso? Una vez que tú tengas las cuentas bancarias, perdón, la primera era colectar los tres estados de cuentas bancarias, perdón. Una vez que ya colectamos los tres cuentas bancarias, nosotros vamos a seleccionar todos los gastos que nosotros hemos tenido durante el mes. Los gastos, vamos a subrayar todos los gastos que ustedes piensan que no eran necesarios. Comparado con los gastos de que ustedes van a decir, ok, esto no es necesario, pero le podría invertir en otra cosa. Entonces, los tres estados de cuentas bancarias, en este caso, por ejemplo, sería el estado de cuentas bancarias. Si ustedes quieren comenzar ahora un plan de presupuesto, ustedes tendrían que tener el estado de cuentas bancarias de agosto, de julio y de junio. Entonces, ustedes van seleccionando todos los gastos que ustedes han tenido. Entonces, van a completar una tabla de presupuesto mensual que ya les voy a hablar a continuación. Ahí vamos con las tres aperturas de cuentas bancarias. La quinta es hacer un registro de los gastos diarios por los próximos cuatro semanas. Esto es muy importante. Ustedes se dan cuenta de que hoy en día realmente tenemos la tendencia a comprar todo con la debit card, con la credit card, ¿no es cierto? Y a veces nosotros no estamos conscientes de nuestros gastos. Solamente sacamos la tarjeta y dale, 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 ¿no es cierto? Entonces, estamos en una tendencia de que es todo automático. Te dicen cuánto tienes que pagar y metes la tarjeta. A veces, muchas veces no te das cuenta de, si es que te estás pasando del límite de balance de tu cuenta bancaria. Y estás creando otro gasto innecesario que son los gastos de Ovidrat. Y que estás pagando el banco. Ellos cobran muchísimo dinero cuando te sobregiras. Entonces, ¿por qué hacer este registro? ¿Por qué hacer este registro? De vez de estar utilizando las tarjetas de débito, de crédito, van a comenzar a utilizar efectivo. Y se van a preguntar, ¿pero por qué? Si ahorita es la tendencia a todo debit card. Es más rápido y más conveniente. Sí, es más rápido y es más conveniente. Pero no es bueno para tu presupuesto. Si tú quieres empezar a ahorrar. Especialmente ahorrar para tu futuro. ¿No es cierto? O si tú tienes una meta, una meta y tal vez entrar a la universidad, pagar los estudios de tus hijos, viajar. Cualquier que seas tu meta, tú tienes que comenzar a hacer el plan de presupuesto. Uno de esos es muy importante que tú sepas del valor del dinero. Y si tú le tienes tangiblemente el dinero contigo, tú te vas a dar cuenta más de lo que, vas a estar más consciente de lo que tú gastas. Y también vas a prevenir que estás gastando esos débitos innecesarios y pagando el banco. Entonces, por eso es la importancia de tener un registro semanal o mensual de todos los gastos. Para de utilizar las tarjetas de débito, ya les dije por qué hay que estar pagando. Si quieren, ustedes tienen que tratar cuatro semanas. Traten cuatro semanas de no utilizar las tarjetas de crédito, ya. Ustedes van a hacer un presupuesto, digamos, yo necesito para XX gasto. Y van a, digamos, vamos a comenzar con 100 dólares, ya, por el gasto de la semana. Entonces, vas a tener esos 100 dólares y les voy a explicar continuamente cómo lo vas a hacer. Entonces, tú ya vas a estar controlando qué es lo que estás gastando. Y hazle por un mes, comienza por un mes y de ahí tú vas a verle cómo va a ser un hábito. Un hábito para que tú vas a estar ya tratando de tener conciencia en qué estás gastando y cómo lo vas a dividir todos los gastos y tener potencial de ahorro. Eso es muy, muy importante hoy en día. Cuando, como dice aquí, cuando sientes tú el dinero, el dinero tangible, te das cuenta que es lo que tú tienes. Flujo de dinero persigue a las personas que saben administrar su dinero. Es verdad. Cuando tú tienes dinero y sabes administrarlo bien, como que, bien, como que ves más ingresos. Pero realmente no son los más ingresos, sino que estás ya adecuadamente administrando tu negocio, tu dinero. El sistema de sobres. Cuando les hablaba acerca de tener el dinero tangiblemente en tu bolsillo, te decía para comenzar un sistema de sobres. ¿Cómo es de eso? Por ejemplo, ahí vamos a categorizar, aquí estamos viendo en la pantalla las categorías, ¿no es cierto? De los ingresos que necesitas para pagar ciertos gastos. Como, por ejemplo, es gasto de la vivienda, utilidades, comida, transportación, ropa, personas, personal, gastos personales y recreación. Entonces, tú más o menos vas a tener que hacer un cálculo del porcentaje de todos estos gastos que tú necesitas. Y vas a, debes de tener en la cuenta bancaria estos gastos que son tan, digamos, rápidos. Son eventuales muchos de estos, como, por ejemplo, las personas que se van al salón de, las mujeres que nos vamos al salón de uñas o a, no sé, a cortarnos el cabello, lo que sea. No es siempre, es eventual. O a veces sí, algunas personas van, muchas mujeres van cada semana y todo eso. Pero lo que hacen es de tener un sobre para cada, para cada categoría. Un sobre, por ejemplo, que ustedes lo utilizan para los gastos personales. Otro sobre para los gastos de la transportación. Entonces, tú vas a estar haciendo el récord de todo, de todos los gastos que tú estás haciendo. Y te vas a dar cuenta cuáles tantos gastos innecesarios que tú tienes. Y puedes transmitir eso, transferir esto a otro tipo de inversiones, por ejemplo, o a tu cuenta de ahorros. La siguiente, por favor. El siguiente slide. Ya. Entonces, ¿qué es la prioridad? Cuando estamos hablando de gastos, ¿no es cierto? Lo primerito que tú tienes que tener en mente es, ¿cuáles son tus gastos prioritarios? Que no importa qué es lo que pasa, qué es lo que tienes que tú, qué gasto tú tienes que hacer, o qué plan tú tienes, ya sabes de que tienes que pagar un gasto fijo. ¿Cuáles son los gastos fijos? En este caso, es la renta, los que rentan la hipoteca, los que son dueños de casa. El teléfono celular es una herramienta para tu trabajo. Y no solamente es tu herramienta de trabajo, pero se utiliza siempre, ¿no? Los seguros, muy importante, seguro de carro, seguro de casa, esos son los costos fijos. Las utilidades, definitivamente. Si tú vas a gastar tu presupuesto que tú estás dejando para la utilidad y te lo estás gastando para comprar otras cosas innecesarias, ya entras ahí a un problema y tienes que sacar dinero de otro sobrecito y ponerlo en la de utilidades y entonces ahí vas a comenzar otra vez un desorden con tu presupuesto. Y muy importante es el ahorro para tu jubilación. También eso es algo que tiene que ser un gasto fijo. Muchas personas van a decir, pero eso no es un gasto. No, no es un gasto. Pero considéralo como que, ok, tienes que hacer estos gastos fijos y coges ese dinerito que tú necesitas para tus ahorros y especialmente para tu jubilación y lo pones en el sobrecito o también se le puede poner en la cuenta bancaria. Y el consumo de. Ahí puse una rayita y quisiera que ustedes me digan o me pueden escribir en el chat ¿cuál creen que ustedes es el gasto? Nosotros que estamos haciendo el negocio. A ver, para ver si es que me están siguiendo la presentación. Anótenme en el chat ¿cuál es el gasto fijo que nosotros deberíamos tener mensualmente? Mi activación todos los meses. Eso, bravo. Básicamente sería nuestro consumo de productos, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un gasto pero al mismo tiempo se le considera Alita está perfecto, gracias. Se te considera también o es una inversión porque estamos tomando algo saludable y estamos invirtiendo para nosotros. Pero ese es otro gasto fijo que deberíamos tener y apuntar en nuestro récord. Gracias. El siguiente, por favor. Ok. Aquí están las tres cuentas bancarias que yo les estaba diciendo. Es muy, muy importante especialmente nosotros que estamos desarrollando un negocio que está a término personal. ¿A qué se me refiero? Que nosotros estamos haciendo un negocio a término personal. Es porque nosotros estamos prácticamente trabajando en este momento como safe employees. ¿Ya? Safe employees quiere decir que tenemos un pequeño negocio con Fusion en este caso. ¿Ya? Todo está a término personal de nosotros. Entonces, todo lo que estamos nosotros manejando, todo nuestro dinero se va a hacer en tres categorías. Los gastos fijos, nuestros ahorros y el negocio. O sea, el negocio no está separado de nosotros como personas. En un futuro, y espero que toditos llegamos a esa oportunidad de que establezcamos nuestro negocio ya no como un self employment, sino como una corporation o como una LLC. Eso va a ser un tema que quiero hablarles en una presentación futura. De cómo ustedes pueden hacer, desarrollar su negocio ya a otro nivel. Cómo ustedes pueden tratar de ahorrar impuestos cuando es de ahora de reportar los impuestos. Entonces, esa es otra presentación que quería, que quiero compartirles con ustedes de un futuro. seguro. Entonces, ¿por qué hacer estas tres cuentas bancarias? Ustedes pueden abrir las cuentas bancarias en el mismo banco. No necesitan irse a diferentes bancos. Hay muchos bancos que ofrecen free checking accounts o savings accounts. No tienen que estar pagando el mantenimiento todos los meses. Entonces, ustedes abren tres cuentas bancarias donde ustedes van a hacer una transferencia. los gastos fijos primero en una sola cuenta bancaria. Ustedes van, ya saben cuáles son los gastos fijos. Por lo general, es la misma cantidad todos los meses. Entonces, ustedes van a tener ese dinerito ahí para poder pagar mes a mes y no haya ningún tipo de falla. Ustedes saben de que en el momento de que ustedes fallan en un pago ya hay problemas, problemas crediticios y este es otro tema más que podemos hablar en un futuro. La segunda cuenta sería la de ahorro. Una vez que tú ya estás pagando los gastos fijos, todos los, utilizas la cuenta del negocio, vamos a pasar a la cuenta de ahorros. Es muy importante tener esa cuenta de ahorros y no tocarlo. Es más, no tener una tarjeta de débito ni de débito, ¿no? O cheques en esa cuenta de ahorros. O puede ser savings accounts no tienen cheques, pero también usualmente te saben dar una tarjetita de débito. Personalmente, yo, mi cuenta de ahorros la tengo en un banco muy diferente que a mis cuentas de operación del negocio cuentos personales y les digo a ellos, no tengo banking online, no tengo debit cards, no tengo nada. ¿Por qué? Porque no quiero tener esa tentación de coger ese dinero. Entonces, eso me ha servido bastantísimo a mí. Yo lo dejo ahí, me olvido de ese dinero y ahí está. Y cuando tengo que hacer la transferencia, hago transferencia, voy o hago el depósito. Y el negocio, ¿ya? Nosotros, como Ceph Employees, como les estaba diciendo, no podemos utilizar una sola cuenta para pagar la renta, para pagar los gastos de utilidad, el celular, para pagar el consumo de comprar catálogos de Fusion o comprar, pagar la mentoría o pagar lo de Alumbra o pagar el FIC que vamos a irnos ahorita a Utah. ¿No es cierto? No podemos hacer eso y no deberían ustedes utilizar una cuenta bancaria para todo eso. Ustedes van a abrir una cuenta bancaria solamente y exclusivamente para el negocio Fusion, donde tú vas a pagar todos los gastos relacionados al negocio y una vez que tú ya comiences a ver ganancias, le vas a reinvertir. ¿Cómo lo vas a reinvertir? ¿A qué? ¿Para qué la vas a reinvertir? Es lógicamente para tu crecimiento personal. Hay mucha mentoría, compra de libros, muchas cosas que tú puedes utilizar ese dinerito e invertir y seguir desarrollando tu negocio. Ya, por eso son esas tres cuentas bancarias. Inversión que son considerados gastos, eventos, producto para degustar y libros. Ya les dije anteriormente, son inversiones pero son considerados gastos. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, cuando ustedes están invitando a un nuevo socio, ¿verdad? le hacen y le hacen el plan de acción y les hablan acerca del plan de compensación, cómo funciona Fusion, es muy importante que ustedes dejen saber a ellos de que hay gastos fijos para desarrollar el negocio y tienen que hacer un presupuesto desde el principio. Primera ganancia que tienen con Fusion, ese dinerito le ahorran para poder ir a los eventos que son necesarios en un futuro. Eso yo creo que es una cultura que tenemos que tener con nuestros socios, no solamente nuevos sino los antiguos socios, de que sepan cuáles son los eventos más importantes de la compañía. Alumbra, ¿cuál es el presupuesto? Por lo general Alumbra está costando como unos 250 dólares, aproximadamente, 270 dólares. Entonces, ya decirles de antemano de que las ganancias que van recibiendo al principio del negocio tienen que reservarlas para esos esos eventos que son para el desarrollo del negocio y para el desarrollo de nosotros. Igual, libros, especialmente yo a mí me encanta comprar libros y regalar, realmente me gusta bastante. Entonces, es una inversión que se está haciendo. Es un gasto pero es una inversión porque yo sé que mi socio va a formarse, va a ilustrarse. Entonces, eso es muy importante tener también pendiente los libros. Claro que no le vas a comprar siempre los libros la primera vez y luego cada socio va a tener que también ir comprando su propio libro para su propio uso y también para regalar al nuevo socio. Y el producto de degustar, también tiene que haber un presupuesto para el producto de degustar, no solamente para el consumo de nosotros, los productos de consumo de nosotros que están en la categoría de gastos personales, pero también es los productos que son para degustar y para vender. El siguiente, por favor, slide. Ya. Entonces, una de las cosas que le estaba hablando y esto es muy importante por eso es el tema de hoy, es cómo hacer tu presupuesto. ¿Ya? Aquí está una, un... se escucha el perrito. El presupuesto mensual, los gastos, los gastos de contribución, por ejemplo. Es un... Yo pienso que eso es una de las cosas número uno que debemos tener es la contribución. Una vez que nosotros tenemos, comenzamos a tener un ingreso, deberíamos también tener un porcentaje que deberíamos distribuirlo para los más necesitados. No es, no, no es un requisito, pero yo creo que muchos de nosotros lo hacemos. Entonces, deberíamos incluir este, esta contribución de caridad en nuestro, en nuestro presupuesto. Ahora, perdón, ahora, el fondo de emergencia hay que tener nosotros, déjenme ver, si no se ve muy bien esto, voy a comenzar desde el principio, ya, para que me vayan entendiendo un poquito más. ¿Qué es lo que se tiene que hacer primero cuando, no, en la anterior, después, después, perdón. Perdón, chicas, perdón, chicas, no se está viendo la presentación, no sé si es así. ¿No se está viendo la presentación? ¿No? No. ¿No están viendo el, 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 la cámara? No. Ah, Eli, Eli, ¿me puedes dar arreglando eso, por favor? Sí, es que está muy pequeña la imagen. Oye, ahora sí. Ahora sí. Pon el, ¿y ahí? Sí, perfecto, gracias. Muchas gracias por dejarme saber, ok. Regresen para la, la tabla, por favor. Eli, la tabla de presupuesto, ahí, ahí, no, no, ahí, 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 perfecto, ahí. ¿Ustedes pueden ver ahí? Sí. Ok, presupuesto mensual, ya. Primero van a ustedes a recuperar todito lo que son sus ingresos, los ingresos que usualmente ustedes reciben en su, en su, eh, trabajo regular y los otros ingresos extras, que eso podría ser, por ejemplo, lo de Fusion o cualquier otro ingreso que ustedes tengan ahí. Y de ahí vienen las contribuciones, los ahorros, en la vivienda, servicios públicos, todos los que están ahí detallados. Ahora, ahí hay tres columnas muy importantes. Donde que dice presupuesto es lo que tú deberías pagar, ya, de lo que deberías tú siempre estar pagando. Ahora, el gasto, lo que realmente pagaste, entonces, ahí va a haber una diferencia. Entonces, vas a notar cuánto es lo que fue tu presupuesto, cuánto fue lo que, eh, te gastaste, y cuánto, cuánto fue la diferencia. En la columna de arriba, donde que dice, van a poner el total presupuesto, total gastos, total, la diferencia. Entonces, ahí yo les doy un ejemplo y les puedo pasar luego el, los, el Excel de, de estas, de estas tablas para que puedan, puedan poner en práctica. El siguiente slide, Aili, por favor. espérame aquí, no vi que alguien estaba escribiendo en el chat. Se escucha bien bajito, aplicación L, ya, ok, perfecto, perfecto, ya. También hay que tener mucho en cuenta las deudas, las tarjetas de crédito, los préstamos, los préstamos personales, poner cuánto es el balance, el porcentaje y el pago mínimo, porque eso, a pesar de que deberían ser, son gastos fijos porque tienen un mínimo, también tienes que considerar, muy importante, cuánto es el balance que tú tienes en estas cuentas y el, y el interés. Es muy importante que sepas cuál es el interés que tú estás pagando, la tasa de interés que tú estás pagando con estas tarjetas. ¿Por qué? Porque cuando tú quieras ya salirte de tus dedos y comienzas a tener un ingreso extra para poder, digamos, tu meta es pagar deudas, ya digamos que esa es la meta para pagar las deudas. Vas a comenzar con la, con la tarjeta de crédito que tiene más intereses, es la que tú vas a tener que pagar más del mínimo. Ese, ese es otro tema también, eso que, cómo hacer para poder salir de las deudas, es otro tema separado, pero le doy ahí algo básico. Tenemos otro gasto que es el cuidado personal, como le habíamos dicho anteriormente, salón de belleza, médico, ropa, todos los otros gastos, gimnasia, seguros, y el de abajo es muy importante, el de nuestro negocio. Yo creo que nadie hace un presupuesto de lo que hacemos en nuestro negocio. Es muy, muy, muy importante. Nosotros tenemos que comprar catálogos o mandar a hacer catálogos en este caso. Los toma todos, los libros, alumbra, el evento uno, evento dos, porque tenemos diferentes eventos y vamos a tener más eventos en este año y en los próximos años, capacitaciones y otros. Igual, tenemos que tener que poner cuál es nuestro presupuesto, qué es lo que deberíamos pagar, cuánto nosotros pagamos realmente y cuál es la diferencia. ¿Por qué es que hacemos esto de lo que es nuestro presupuesto, gasto y la diferencia? Es porque nosotros queremos ver si es que al final del mes vamos a tener ese dinero extra luego de haber pagado todo lo fijo. Ahora, ¿qué se va a hacer con ese pago extra? ¿No es cierto? En la parte de arriba superior derecha, ahí van a poner todos los ingresos mensuales y gastos que son potenciales, ¿ya? lo que ustedes están haciéndole el presupuesto. En la partecita de abajo está lo que en realidad pagaste. Y debería, luego de hacer este cuadro, debería sobrarte dinero. Eso es lo correcto. Cuando tú haces bien las cosas y no estás malgastando el dinero, debería sobrarte el dinero, ¿ya? Porque tú estás cogiendo los gastos fijos, estás señalando los gastos fijos y no los gastos innecesarios. Muchas veces, por ejemplo, no necesitamos hacer las uñas todas las semanas o todas las meses. Si no podemos hacerlo de, you know, un mes y un mes, ¿no? Ustedes pueden ver cuál es el gasto que ustedes pueden cortarlo y ver qué es un potencial para poder invertir en otra cosa. Por ejemplo, debes de irme cada mes a hacerme uñas o lo que sea. Puedo utilizar ese dinerito para comprar unos catálogos o para comprar los tomatodos para regalar o un libro. Entonces, es algo que es muy necesario para nosotros y nos va a ayudar al desarrollo personal de nosotros. Entonces, cuando ya tengamos ese restante, ahí viene la transferencia, ¿no es cierto? la transferencia para la cuenta de gastos fijos, de negocio, las cuentas de ahorro y ustedes van a tener otro tipo de cómo recorrer cuánto tiene el balance en la cuenta, en diferentes cuentas. Todo tiene que ser escrito porque si no tienes una buena administración de tu dinero, no nunca vas a cumplir un objetivo que tú vayas a establecerte. El siguiente slide, por favor. Registro de gastos. Ese registro de gastos es el que le estaba diciendo a ustedes de que se acostumbren a escribir todos los gastos que están haciendo. Cuando les dije de que dejen de utilizar las tarjetas de débito para hacerle pago y tengan en su cartera, en su bolsillo el dinero efectivo para poder ustedes ser conscientes del gasto que ustedes están haciendo, ustedes deberían cada vez que tengan un gasto, ya sea me compré un chicle, ya sea me fui a comprar un lunch, anotar la fecha que es lo que tú compraste y cuánto costó. Lo que sea lo más insignificante hasta lo más grande es lo que te estás comprando. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que por poquito a poquito a poquito a poquito estás haciendo gastos enormes y puedes tú transferir esos gastos a otras inversiones que son favorables para ti. Si no lo haces de solo cuatro semanas realmente no vas a ver realmente a dónde va tu dinero. El objetivo de esto es saber a dónde va tu dinero, tener el control de dónde está tu dinero, ¿no es cierto? Entonces haces un récord de todo, de todos los gastos y ahí tú vas a subrayar qué son los que tú ya no lo vas a tener, los que ya no vas a seguir gastando y vas a mover ese dinero de esos gastos innecesarios a, por ejemplo, tu meta, ahorros para la jubilación, por ejemplo, ¿ya? Y eso es uno de los temas que les voy a hablar y creo que para muchas personas que estamos haciendo el negocio, uno de los objetivos de que estamos haciendo el negocio es que estamos pensando para nuestro futuro, ¿no es cierto? Por los ingresos residuales, porque tal vez no tengamos un plan de retiro y queremos empezar a construir este negocio para tener un plan de retiro en futuro y eso es lo que les voy a hablar a continuación. El siguiente slide, por favor. El siguiente slide, ok. Entonces, una vez ya elaborado tu plan de presupuesto, tienes que lograr tener una seguridad económica. Estos datos he sacado del Departamento de Labor de los Estados Unidos. Me llamó mucho la atención estos factores porque estamos hablando de los hispanos. Según ellos, las estadísticas dicen que la población hispana en los Estados Unidos tiene que ser más joven con un promedio de 29 años de edad comparado con 35 de los americanos. ¿Qué significa esto? Es que esto quiere decir que como grupo los hispanos tienen más tiempo para ahorrar. Eso es un beneficio para nosotros porque la mayoría de hispanos de acá somos jóvenes todavía. Entonces tenemos más tiempo para ahorrar para nuestra jubilación y debería convertirse en una prioridad. Lamentablemente hay una estadística que dice que el nivel de pobreza en los jubilados es mucho más alta que los de los americanos. En este caso, la población de 65 años de edad en adelante en hispanos está en nivel de pobreza el 19.3% y de los caucásicos 7.6%. Entonces, eso quiere decir que muchos hispanos están recibiendo un ingreso de jubilación menor a lo que deberían recibir. ¿Ya? Entonces, la mayoría depende de estos ingresos. Lamentablemente, yo he visto en mi oficina de que hay muchos, muchos, muchas personas que se jubilan y siguen trabajando. Qué pena ver eso porque se supone de que cuando te jubilas, jubilo, jubilación viene de jubilo, que tú tienes que disfrutar tus años de jubilación. Es para disfrutarlo, no para seguir trabajando. Y esto es lo que está pasando hoy en día aquí en Estados Unidos y yo creo que en muchas partes del mundo, de que mucha gente no puede ser sustentada de social security, nunca más. Y especialmente nosotros los jóvenes, los milenios, de que parece según todas las leyes que están implementando, tal vez ya no tengamos ni siquiera a social security. Y si es que lo tendríamos, va a ser solamente un mínimo porcentaje. El siguiente slide, por favor. Entonces, dice aquí, es menos, ok, los trabajadores entre 21 y 64 años de edad participan, esto, esto también es una, una información muy importante. ¿Por qué? Porque según las estadísticas dicen de que trabajadores entre los 21 y los 64 años de edad, en cuanto se refiere a hispanos, el 28% tiene participación de jubilación y los caucásicos el 50%. Entonces, ¿por qué se da este tipo de diferencias? Puede ser porque falta de conocimiento, puede ser falta de, de, más que todo de conocimiento y también de administración, porque, de, de, de tus gastos, de tus ingresos, porque si tú te pones a hacer un presupuesto y sabes de que hay un restante y puedes tú administrarlo para, para, eh, invertirle en tu plan de, de, de retiro, eso es lo, lo que todos deberíamos de hacer, ¿no es cierto? Pero muchas personas no lo hacen y, eh, es, es una controversia ahí porque está también, como les decía anteriormente, nosotros, eh, estamos haciendo este negocio por muchas razones y una de esas es para obtener el ingreso residual que eso le vamos, estamos categorizando como un ingreso, eh, de jubilación para nosotros de un futuro. Los trabajadores de ingresos más altos tienen más probabilidades de participar que los trabajadores de ingresos más bajos. Eso es, es un factor. Eh, por lo tanto, los hispanos tienen la necesidad urgente de acumular ahorros jubilatorios y modificar esta tendencia. Entonces, ah, muchas personas dicen, yo los he escuchado, eh, en el medio de trabajo que dicen, no, es que yo no, no tengo lo suficiente dinero para poder ahorrar al plan de retiro. Entonces, ahí es cuando nosotros venimos en acción y ofrecerles y decirles de que, de que pueden tener un plan de retiro a través del vehículo que nosotros estamos desarrollando. ¿No es cierto? Otra estadística que dice del 58% de hispanos mayores de 18 años tienen un empleo a tiempo completo y de este grupo únicamente el 13% han vivido los, en los Estados Unidos menos de 10 años. Esto es una información tremenda porque yo creo que no solamente tienen el crecimiento profesional, el potencial de crecimiento profesional este grupo de jóvenes, pero también tienen esa capacidad, esa capacidad para poder invertir y invertir en su plan de ahorro. Entonces, ¿por qué este grupo? Porque estas personas por lo general son los mileniums de que ellos quieren estar al siguiente nivel y si nos enfocamos a presentar la oportunidad de negocio a este grupo de personas que son innovadoras, les gusta, les gusta el crecimiento profesional y tienen la capacidad, podemos hacer que nuestro negocio se amplíe, que crezca. El siguiente slide, por favor. el costo de sus años venideros está aumentado por dos motivos muy específicos. Lo primero es que vivimos más tiempo. Hay muchos jubilados de que están en un periodo de jubilación de 15, 20, y 30 años. Entonces, imagínense, una persona que ya se jubila y no sabe qué hacer o porque no tiene suficientes ingresos, tiene que volver a trabajar. Entonces, esos 15, 20 años luego de la jubilación otra vez van a tener que trabajar y otra vez tienen que trabajar a los 40 horas y no han desarrollado un plan de retiro adecuado, son los que tienen más problemas. Pero, hay una ventaja de que a través del conocimiento de que hay estos vehículos como Fusion para poder tener un ingreso de jubilación en futuro a través del ingreso residual, podemos nosotros conseguir de que sea atractivo el negocio para este tipo de personas, ¿no es cierto? Para los jubilados. La importancia de ahorrar es muy, muy prioridad, como le estaba diciendo anteriormente. También dice que los jubilados tienen un nivel más alto de actividad. Sí, en verdad, hay muchos jubilados que están viajando, haciendo deportes, quieren terminar de pagar su casa. Entonces, están siempre activos. Por eso, la importancia de la jubilación y cómo vas a tener un presupuesto para la jubilación. Y cómo vas a tener el presupuesto para tu jubilación es tener un plan de presupuesto, tener un ahorro para tu futuro. ¿Y cómo vas a lograr eso? Muchas personas quieren trabajar horas extras para poder tener un ingreso para poder transferir a la cuenta de jubilación. Entonces, ¿cuál es el problema? En este caso, los jubilados necesitan mayores ingresos aún después de jubilados. Entonces, una persona, por ejemplo, como nosotros que tenemos, estamos haciendo el negocio Confusion, que no tendríamos este problema porque vamos a tener el ingreso residual. Y las personas que dicen, no, es que yo ya estoy y a punto, tengo la edad cercana de la jubilación, tengo 50, 54 años, 60 años, no tienden a comenzar a hacer un plan de retiro. Pero hay muchos planes de retiro, no solamente el de Social Security donde pueden ellos comenzar a invertir. Hay el 401k, el 403k, hay los AIRAS que ellos pueden invertir. Y todos estos planes de compensación tienen interés compuesto y ustedes saben cómo funciona el interés compuesto. Entonces, es muy importante tener el ahorro, el ahorro para el retiro y de ahí poder tener realmente una jubilación. ¿Cuál es la solución? Es tener conocimiento de un plan de ahorro, como le decía, y tener conocimiento de los principios de inversión, inversiones a los respectivos planes de retiro, como les había mencionado. Muchas personas creen erróneamente que el Seguro Social pagará todas o la mayor parte de las necesidades jubilatorias. Ahora, ¿cómo puedes comenzar? Tienes que ser arquitecto de tu propio futuro. ¿Cómo vas a comenzar? Vas a hacer una lista de todos los deseos. Dos, haga la jubilación una prioridad. Todos deberíamos tener una prioridad. Debes de decir, si yo quiero irme de vacaciones, quiero pagar la universidad, quiero regresar a la universidad, dentro de esas prioridades deberíamos poner la jubilación. Muy importante. En la lista de deseos, describa lo que debe hacer para lograr cada meta. ¿Cuánto dinero ya tienes aportado? y qué está dispuesto a hacer para lograr esa meta. Analizar nuevamente el orden de prioridades, cuánto está dispuesto a trabajar y a orar toda la meta en particular. ¿Trabajarás horas extras? ¿Cuán realista es tu meta? Y compararlo, porque también cuando tú haces una meta, tienes que ver algo que sea realístico. Este es un ejemplo de la tabla de tus deseos. Le vas a dividir en deseos a corto plazo y deseos a largo plazo. Yo le había puesto como ejemplo en las metas de corto plazo, vamos a poner como prioridad, por ejemplo, un fondo de ahorro para una maestría. ¿Para cuánto tiempo, digamos, de un año? ¿Cuánto costaría 4,700, aproximadamente 4,700 dólares? ¿Cuánto dinero tiene ahorrado para esta meta? Podemos decir unos tres meses de gastos. ¿Por qué tres meses de gastos? Porque recuerda que ya hicimos un plan de presupuesto, entonces vamos a tachar todos los gastos innecesarios y vamos a transferirle a esta prioridad. ¿Qué está dispuesto a hacer? Vamos a, por ejemplo, a completar las hojas de trabajo que ya habíamos previamente presentado y las personas que como nosotros estamos haciendo el negocio, más o menos vendiendo 15 productos por cada mes, o sea, 15 productos adicionales a lo que usualmente nosotros vendemos, tú podrías lograr esta meta. tú puedes poner cualquier otra meta a largo plazo, a corto plazo. Ahora, una meta de largo plazo, definitivamente la jubilación. Digamos, mi meta quisiera yo jubilarme a los 50 años. ¿Cuánto costaría? Eso ya también depende de ti. ¿Qué es lo que usualmente haces ahora con lo que te gustaría luego hacer? Hay cálculos, cómo te podrías saber cuáles son los costos, lo que te costaría retirarte de aquí a los 50 años. Eso es otro tema más porque es bien complejo y si ustedes desean que yo les enseñe cómo calcular ese costo, podríamos hacer otra sesión. ¿Cuánto dinero tiene ahorrado para esta meta? Algunas personas ya tienen planes de compensación de retiro, como le estaba diciendo los AIRA, que son los Individual Retirement Accounts. Muchas personas no saben acerca de este tipo de retiros. Si tú ahora inviertes en estos AIRAs, tú puedes incluso tener reducciones en tus impuestos. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Si quieres tener una jubilación y jubilarte segura y quieres jubilarte a menos tiempo es emprender. Elabor un plan de ahorro. Ahora, además de hacer el presupuesto, luego la hoja de deseos a corto y largo plazo, es muy importante tener recursos financieros. ¿Ya? Eso te va a ayudar a saber en qué posición estás, cuál es tu valor neto. Eso es, calcular tu valor neto. ¿Qué es tu valor neto? Es la diferencia entre los pasivos y los activos. ¿Ya? Te da la capacidad de poder lograr tus metas cuando tú tienes estos recursos, estos datos financieros y también te ayuda para poderte proteger en caso de crisis. El siguiente, por favor. Entonces, esto es, una vez que tú tengas este tipo de estados financieros a tu mano, tú puedes el propósito es crear un valor neto positivo que crezca todos los años. ¿Qué vehículo puede ayudarte a construir un activo? Esta es otra pregunta que les quisiera hacer a ustedes. ¿Qué vehículo puede ayudarte a construir un activo? ¿Alguien responde a eso? Bueno, realmente nuestro negocio que estamos nosotros creando Confusion es un activo para nosotros. Es un activo. Les explicaré el balance financiero. Con este es el último slide de la noche. El balance financiero que les digo que es muy importante para determinar cuál es tu valor neto. Vas a hacer un resumen de todos los activos que tú tienes. Las reservas en efectivo, todas las cuentas bancarias que tú tengas, todos los gastos que tú tengas que son los pasivos. En el lado de los activos también tenemos las inversiones, las acciones, los bonos, los planes de retiro que ya tenemos. Si ustedes son dueños de casa, condominios, entonces van a poner todos los activos versus los pasivos y ese es su valor neto. Ahí te vas a dar cuenta cuál es tu estado financiero y pues según estos datos puedas tomar decisiones que pueden cambiar tu vida para tener esa meta que tú tengas. La meta de corto plazo, la meta de largo plazo que le estaba diciendo que es tan importante tener el presupuesto. Entonces, este es el último slide. Espero de que les haya gustado y que les haya servido la información. ¿Alguna pregunta, por favor? déjenme saber. Hola, buenas noches a todos. Hola, Fernanda. Tengo una pregunta que no sé si me puedas ayudar. Es conveniente cuando te retiras tus 401k, stocks en baby todos los otros que tengas pasarlos a una a iras o no. Mira, tú tienes un 401k, tú tienes un 401k, dices tú. O verás, el 401k tú tú tienes a través de un empleado. Un 401k tú lo consigues a través de un empleado. En el momento que tú te retiras de la compañía, ese 401k tú tienes dos opciones. De mantenerle esa cuenta con la compañía de inversiones que estaba administrando el 401k para la compañía que tú que tú ya no trabajas y dejarlo ahí o puedes transferirlo a una cuenta de Aira. Y eso es lo más lo creo que es lo más razonable de hacer. ¿Por qué? El momento que tú sacas el dinero del 401k, por ejemplo, y no lo vas a depositar en los próximos 90 días, ese ingreso va a ser taxable, te van a considerar que es taxable. Entonces con el Aira hay también limitaciones de cuánto tú le puedes invertir cada año. Entonces también depende de cuánto tú tienes en el 401k y puedas transferir a los Airas. Pero en este caso tú tienes que determinar según la cantidad, porque si la cantidad que tienes en el Aira supera los 6,300 dólares anuales, entonces ya no podrías abrir un Aira. Si no dejarías en el 401k. Ahora, las acciones. Realmente dependiendo quién te está manejando tus acciones. Si le vas a retirar tus acciones es porque definitivamente no está dándote el dinero que tú quieres, ¿no es cierto? Estás de un valor negativo. Porque si tú tienes acciones y están siempre creciendo y la bolsa de valores lógicamente tiene que ver mucho ahí, tienes una inversión por folio diversificado y te lo hicieron de tal forma de que siempre está acumulándose ¿para qué lo vas a sacar? A menos que tengas una emergencia vas a tener que sacarlo pero transferir esto, las acciones puedes transferir en el momento que tú ya veas de que el crecimiento de la compañía que tú tienes las acciones ya no está subiendo y está estancado, tú puedes transferir a los planes de retiro si eso sí puedes hacer ahí yo te aconsejo de que hables con un asesor financiero los bancos por lo general todos los los bancos tienen su oficina de asesores financieros entonces ahí te aconsejo que tú vayas y hables con ellos para ver qué es lo mejor lo que te puedo yo dar más asesoría en cuanto se refiere a impuestos eso es mi fuerte otra pregunta hablando de impuestos también quiero hacer otra mentoría ahora que ya viene la temporada de impuestos ya en enero quisiera hacer una mentoría acerca de cómo poder hacer educarnos y para poder tener pagar menos impuestos ya especialmente cuando las personas que están recién emprendiendo y no saben cómo distribuir los gastos qué tienen que reportar quiero hacer una mentoría acerca de impuestos de record keeping de qué récords ustedes van a poder salvarlos para poder enseñar a la heredera es muy importante porque de esa forma cuando tú tienes el récord de todito los gastos con pruebas menos impuestos vas a pagar al final del año porque se supone de que como tú estás reinvirtiendo siempre todos los los ingresos de fusion por el momento no deberías pagar pero eso es otro tipo de de mentoría otra pregunta no nada más bueno chicos no tiene otra pregunta les agradezco por su tiempo espero que especialmente que nos interesa todos en fusion porque yo sabía que cuando tú haces más de 600 dólares ya tienes obligación de pagar impuestos la la pregunta es redireccionándola hacia fusion regularmente ellos te mandan la w2 para pagar los impuestos si es que tú tuviste más ingresos de 600 dólares pero mi pregunta es una una socia fusion el ingreso que hizo fue alto y finalmente cuando cuando tuvo que pagar los impuestos alguien nos había dicho que podíamos deducir inclusive el producto que tú consumías mucha gente lo hizo y este y bueno cuando ella hizo los impuestos la persona que le hizo los impuestos le dijo que estaba mal que ella no podía deducir nada del producto que ella para muestras o para consumo personal y bueno ella se me dio un problema muy fuerte porque se supone hizo cosas que no debería de haber hecho para pagar impuestos supuestamente entonces mi duda es esa puedes deducir las muestras puedes deducir tu consumo porque lógico si tú no das muestras pues no puedes vender ¿no? entonces ¿cómo funciona con Fusion? verás en ese sentido anteriormente en las primeras slides que les había presentado les había dicho que hay dos tipos de gastos en cuando se refiere a Fusion nuestros gastos de consumo personal el producto de consumo personal y también les había hablado de los gastos de negocio no sé si es que ustedes vieron los dos diferentes tipos de gastos yo le había presentado el consumo personal para nosotros va a lo personal y lo donde que está dentro de los tours de marketing o de los gastos de negocio de la compañía era otra cantidad no sé si es que ustedes se fijaron que eran dos tipos ¿no es cierto? entonces realmente todo lo que es personal no le puedes reportar en tu negocio en los taxes de tu negocio en el escenario C en este sentido en el escenario C tú vas a solamente reportar únicamente y estrictamente todo lo que es para gastos del negocio mi consumo personal es mi consumo personal y se queda como gastos personales en cambio si yo tengo por ejemplo compro una caja de de vita y lo voy a utilizar para poder dar en una feria y darle de gustar en una feria eso ya es netamente cosa del negocio no es mío por eso es importante tener dos tipos dividir y saber claramente qué es lo personal tuyo y qué es lo del negocio ya te va a pasar las tablas que había dado anteriormente ahí te te explica cuál es el consumo personal y el consumo de negocios son dos cosas diferentes entonces realmente si ella no debería haber puesto el consumo personal solamente para lo de las muestras y cuando tú tienes es verdad cuando recibes del 1099 más de 600 dólares tú ya tienes que reportar eso es de ley ahora si digamos hay un ejemplo que te recibes el 1099 con 400 dólares y tú vas a decir ah no yo no voy a reportar eso no ahí tú tienes que primero ver si tú tienes ingresos adicionales al 1099 que tú recibes de Fusion si tienes un ejemplo recibes un W2 de tu de tu trabajo formal ¿no es cierto? recibes yo que sé 25 mil dólares un ejemplo 25 mil dólares en tu trabajo del día y recibes unos 400 dólares de un 1099 de Fusion tú tienes que reportarle aunque el 1099 diga 400 dólares aunque ese 1099 te diga otra cantidad o tú sepas de que es es una cantidad porque Fusion si te da solamente los el 600 dólares pero para tú poder hacerle un balance de todos los gastos versus tus ingresos tú tienes que reportar eso porque tú tienes el otro ingreso adicional con el W2 especialmente si es que por ejemplo una tu 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 socia recibió un 1099 con 600 dólares ¿ya? y si ella no reporta esos 600 dólares pero ella quiere reportar los gastos de Fusion tiene que reportar el Stainer y Nike con los 600 dólares porque tiene que haber un ingreso y tiene que haber un gasto entonces eso es muy importante darse cuenta cuáles son los 1099 ¿otra pregunta? si anexas el gas la ganancia de Fusion con tus ingresos de W2 ¿right? de tu trabajo personal se une al final te vas a tener tu tax bracket va a ser la sumatoria de todos los ingresos que tú tengas de todos tus trabajos y dividendos y ingresos pasivos que tengas ok muchas gracias por la respuesta de ayuda si la próxima maestría va a ser acerca de los impuestos cuáles son los gastos que deberías reportar cuáles son y qué documentos deberías tener como récord para tú no tener problemas con el IRS ok muchas gracias señores y amigas muchas gracias por el espacio espero que les haya servido les voy a mandar los anexos de las hojas de trabajo para que implementen y cualquier cosa que ustedes tengan una pregunta me dejan saber muchas gracias Fernanda te agradecemos la información muy valiosa gracias eso queremos invitarles y que estén listos porque vamos a tener dos eventos uno el jueves que viene Brian Johnson va a estar discutiendo lo que es el plan de acción y Alita Díaz quien es Líder X aquí en Estados Unidos nos va a estar hablando de lo que es el Vita T además todos nos vamos a estar preparando para el noviembre 15-16 en Nuevo York que vamos a estar presenciando el Diamond Destiny y además queremos felicitar que cumplieron con el Pro 1 aquí en Estados Unidos Adriana Londono Marcela Valdés y Walter Cicero muy apreciado muy sí muchas gracias ahí estamos estamos muy felices por haber compartido esta reunión con ustedes hoy ya cerramos nuestra academia virtual y todos nos encontraremos aquí la semana que viene con Brian Johnson y Alita Díaz muchas gracias por su presencia gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!